Hola, hola, Facebook, Instagram. Bueno, estamos por aquí, por Cozco de Monterrey. Venimos a hacer compras, pero nos estamos llevando ideas muy interesantes para Navidad, para esta campaña navideña en nuestras tiendas virtuales. Por ejemplo, por aquí yo no pensaba que esto se podía vender, pero mira, se está vendiendo. Es una cajita donde hay moñitos para, pues obviamente para tus regalos, ¿verdad? Por aquí también podemos ver pliegues de papel o papel para regalar, para adornar tus regalos. Por aquí podemos ver luces navideñas, luces navideñas, Philips. Y con esto no te estoy diciendo, pues, que vendas eso, sino te estoy diciendo que tú debes ir a los centros comerciales, a los supermercados, para generar ideas de qué cosas la gente puede estar comprando ahora mismo, ¿ok? Por ejemplo, por aquí vemos, estos son coronas navideñas, pero esto te quería mostrar. Mira, por aquí hay un pequeño... Este es un adorno navideño. Vamos a acercarme más. Y realmente es muy interesante este adorno navideño, pero ¿cuál es el detalle? Así adornos navideños como tal existen en los mercados centrales de tu país. Si tú estás haciendo cachón delivery, pues sería muy bueno que tú te des la vuelta en tus... Entonces, en la localidad donde tú estás y revisar si existen esos productos y así lo puedas comercializar. Por ejemplo, aquí hay otro, es otro adorno, está como $699 pesos. Por aquí hay otro de Mickey Mouse, está como $1,600 pesos. Y así, aquí hay otro. Esta es una cerámica con lucecitas navideñas. Y hay muchas cosas interesantes que te dan ideas para esta temporada navideña. Date la vuelta en tu supermercado especial, date la vuelta en el centro comercial de tu preferencia, date la vuelta en el mercado central de tu país o de tu ciudad y genera ideas para así tener o saber qué productos vender en esta temporada. ¿Listo? Entonces yo voy a seguir haciendo compras y nos vemos en otro video. Chau, chau.